El Departamento del Cesar ya eligió los nuevos diputados. Ellos son Jorge Barros Géneco por el Partido de la U, Jorge Pana Ramos, Partido de la U, Miguel Hinojosa Barros, Partido de la U, Carlos Daza Lobo, Liberal, Jesús Suárez Daza, Partido Liberal, Miguel Gutiérrez Ramírez, Cambio Radical, Raúl Romero Rodríguez, Cambio Radical, José Mario Rodríguez Barriga, Partido Conservador, Fauci Mugdi Anillo, Partido Conservador, Miguel Gutiérrez Pretel, Partido ASI, Ronald Castilla Brochel, Partido Verde. Es de mencionar que en el caso de que Claudia Margarita Zuleta Murgas acepte la curul, quedaría por fuera Miguel Hinojosa Barros. El partido de la U en el Cesar fue el más votado a la Asamblea en el departamento. La U obtuvo 89.370 votos escrutados en el 99.41% total de mesas, la cual le otorga tres curules fijas en la corporación. Por su parte, el Partido Liberal ocupó el segundo puesto más votado a la Asamblea, con 66.060 votos, superando a Cambio Radical con 63.562 votos. El partido ASI consiguió 49.198 votos, seguido de la Alianza de Partidos Verde, Mira y En Marcha, que obtuvo 42.286 votos. El Centro Democrático consiguió 27.990 votos. Te desea Tortas Negre y un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. ¡Feliz Navidad! Te desea Tortas Negre y un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre.